Muy buenas tardes, nos encontramos en Fénix y vamos a observar un maravilloso cactus que acaba de dar flor, un color rojo carmesí precioso. Vamos a investigarlo, por favor, siganme. Aquí encontramos al hermoso cactus. Vemos que las flores ya se encuentran un poco cerradas porque el sol se ha retirado, pero podemos ver su tamaño con respecto a la maceta. Miren mi mano, mi dedo, tiene tinta de pizarrón, con respecto a las flores. Son hermosas. Y acá vemos que tenemos un montón de pimpollitos que en cualquier momento van a eclosionar y mostrar sus bellezas. Vean, ¿sí? Atrás tenemos un yuyo que no lo he querido retirar para no lastimar o dañar a la plantita. Aquí al costado podemos observar otra planta. Ese es un famoso aloe que está con poco riego porque se está cuidando. Perfecto. Bueno, volvemos a mostrar al pajarito. Pipí, pipí. Acá está el pipí, que está cuidando a las plantas para que no vengan dañinos ni gatos. Pipí, pipí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La próxima volveremos a ver otras plantas más que tenemos. Han sido ustedes muy amables. Nos despedimos oyendo el canto del pajarito. Pipí, 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 pipí. ¡Gracias!